Chile protestó el martes contra Francia por la concesión de asilo político al exguerrillero Ricardo Palma Salamanca, requerido por Santiago por el asesinato de un senador ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet. El gobierno francés justificó la concesión de asilo al asegurar que el caso lleva a la historia de Chile bajo la dictadura militar. Sin embargo, la Cancillería chilena precisó que el asesinato de Jaime Guzmán se produjo en 1991 y que el exguerrillero fue condenado en 1994, casi cuatro años después de la restauración de la democracia en 1990. Palma Salamanca se fugó en 1996 de la cárcel de máxima seguridad donde cumplía condena perpetua. Durante más de 21 años fue prófugo de la justicia hasta que fue detenido en Francia en febrero pasado. La justicia chilena emitió una orden de extradición que la Corte de Apelaciones de París tiene previsto analizar en diciembre.